Para mí, para mí, el 208 cambió para mejor. Sí. ¿Puedo discrepar? Bueno, sí. Estamos hablando de diseño. Sí, sí, de diseño, lo poco que pude ver. Capaz que es una cuestión de que al principio cuesta digerir los cambios de diseño, ¿no? Sí, pero todavía me gusta... Cuando son restyling siempre son para peor. Bueno, capaz que es eso. Son como los discos nuevos de tu banda favorita, saca un nuevo disco. Y al principio... Hasta que te lo aprendes. Sí. Bueno, toma un tiempo. ¿Puede ser? ¿Está bien la analogía, no? Sí, sí. Bueno. No la comparto mucho, pero bueno. Bueno, estamos hablando de 208 porque esta semana se lanza oficialmente el hatch hecho en Argentina. Comenzando agosto y comenzando también un agosto muy cargado para Peugeot. Porque también este mes va a lanzar el 2008. Otro producto hecho en el Palomar. En este caso inédito porque no venía siendo SUV. Así que dos lanzamientos hechos en Argentina fuertes, porque el 208 es muy vendido en Argentina. De hecho es el 85% de las ventas en la marca en Argentina. Es un montón. Y tiene que convivir en el mismo mes con un vehículo, el 2008, que buscarán tener volumen, pero claramente no va a ser el mayor volumen. Claro, pero son los dos lanzamientos más importantes de la marca en el año con días de diferencia. Con días de diferencia, exactamente. En el momento que usted está viendo este video no podemos dar muchos detalles de cuándo se ha lanzado. ¿Por qué? Porque la marca no nos ha dicho qué día será lanzado oficialmente con un evento para la prensa y demás. Pero sí, los dos van a ser dentro de la primera quincena de agosto. Volviendo a los cambios. Yo insisto, para mí el frente lo vi un poquito más... Me cerró más, me gustó más. No sé si es más moderno, mejor resuelto la parte de los colmillos, que a mí personalmente me hacían un poco de ruido. Ok, pero bueno, cosas subjetivas. Adentro hay cambios, motor también. Sí, 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 sí. Quizás lo más polémico de afuera son las llantas. Ahora, ¿cuántos años tenía el 208 que ya tiene un restyling? Bueno, para mí es el contranuevo. En 2020. En 2020, antes de lo fuimos a conocer... Ah, ¿tanto hace ya? Sí, yo me acuerdo que lo fui a conocer a la planta, como hiciste vos con el 2008, cuando el COVID ya estaba instalado, así que esto habrá sido febrero, principio de fin de febrero. Pero te diría, de 2020, y nos hicieron firmar que no habíamos viajado, ni nada de eso. Y yo dije, pero si en la venta de salud está diciendo que acá el COVID no llega. Bueno, no entremos en esa diferencia. Bueno, no entremos mejor. Pero es un auto que todavía se ve recontra actual, o sea, no sé si merecía tan temprano el... Bueno, pasaron cuatro años de un restyling. Sí, sí, es un montón, de verdad. Misma plataforma, sí. Ha habido algunos cambios, por ejemplo, afuera, lo más notorio, ya te digo, las llantas, la ven y divide aguas. Es como Riquelme, ¿lo amas o lo odias? No sé por qué puse a Riquelme. Somos tero, básicamente. Básicamente. Pero, bueno, por dentro sí hay algunos cambios también. Yo me cansé del azul. El azul me cansó. Bueno, nosotros semanas atrás hablamos de la... ¿Estás esperando mi contrapunto? Sí. Bueno, es que realmente es un contrapunto porque a mí me gusta desde el 504 el azul. Claro. Me parece un color emblemático para que yo... Esa gama de azul, Francia, por ahí le queda muy bien. Sí, total. Coincido con vos. Y que nosotros hablamos hace semanas de los colores clavo y que hacíamos referencia que también los colores más jugados a veces están con segmentos más bajos. En este caso no. Bueno, el color que lo van a ver en gráficas y demás, digamos el nuevo, es un tono de gris. Así que evidentemente responde a que a la gente le gusta el color gris o porque quiere pasar desapercibido. Sí, o por el perfil de usuario de la marca también. Pero es raro, ¿no? Porque es un segmento B, ¿no? Un auto joven, juvenil. Sí, de público joven. Que tenga, no sé, quizá porque ya el frontal llama la atención, porque evidentemente hay otros detalles que habrán privilegiado por encima de un color más largo. Igual en la gama actual, en la gama anterior, ahora, no tenías colores jugados, ¿no? No, 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 tampoco. No, 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 tampoco. De hecho, si no le falla la memoria... Los GTI que venían importados, nada más, había un amarillo... Pero Uyot tiene muy tranca a nivel colores, salvo un 308 GTI hace unos años que era mitad rojo y mitad negro. Me acuerdo, es verdad. Salvo eso, y eso es una rareza absoluta. Sí, bueno, 208 por eso también tuvo el GTI el que venía importado, también creo que vino el amarillo y venía con los Fender, con los pasarruedas en negro. Bueno, también es reconfigurada la gama, sí, hay mayor... Pero bueno, todo esto lo explica mejor Franklin Bendaham, que es, bueno, justamente el que encabeza el producto 208. Hacemos un cambio a nivel de la nomenclatura de la gama de 208. Recordá que en el vehículo que se comercializaba hasta hace poco, arrancaba con una versión que se llamaba Like y terminaba con una versión tope de gama Felin. En este caso, arrancamos con una versión Active y terminamos con una versión GT. A partir de ahora el tope de gama se va a denominar GT. Vamos a mantener el motor aspirado, que es nuestro conocido motor S5 AT6, caja automática de 6 velocidades, que va a permitir darnos una oferta, ofrecer al mercado una oferta de una versión automática en corazón de gama, que es lo que muchas marcas tienen en sus versiones intermedias, y después poder ofrecer el nuevo motor turbo T200 en las dos versiones más tope de gama. Bueno, ahí entonces la gama de este 208. Al final del video voy a estar dando los precios, que es lo más jugoso. ¿Ya tenemos precios? Ya tenemos precios. ¿Son de agosto? Son de agosto, sí, porque le contamos a la gente. Esta presentación fue el 25 de julio, y nos pasaron los precios, todo el material estaba embargado hasta este mismísimo momento que ustedes están viendo del otro lado. Así que ya estamos habilitados para dar los precios correspondientes al mes de agosto. Mencionaba los motores, y justamente hablé con Ariel, que es el encargado de los motores, de estos nuevos motores, de que encajen estos motores en el 208, y esto nos decía. Bueno, estamos con Ariel, que es la persona que más sabe de estos dos motores, de estos dos motores, el 208, ¿sí? No me equivoco. Bueno. Tu humildad, tu humildad te hace decir eso, pero sin lugar a dudas estoy con la persona indicada para hablar de este nuevo motor, el 1.0 turbo, y te voy a hacer preguntas generales, ¿sí? De bloque. Bueno, ¿tiene correa o cadena? Correa. Correa de distribución. Bien, perfecto. Lo que tiene que ver con los service, ¿cómo es el mantenimiento? ¿cada cuánto habría que hacérselo? Cada 10.000 kilómetros requiere aceite, filtro, más lo que son filtros de aire, filtro de polen, y todo lo que preconiza dentro del manual. Perfecto. ¿Qué tipo de lubricante necesita? Digo, marca recomendada que... El lubricante Petrona es un lubricante propio del motor, que debe ser un motor Fiat. Bien, ah, bien, perfecto, bárbaro. En lo que tiene que ver con el desarrollo, este es un nuevo motor que se está encajando en este, en este 208. ¿Ha habido un desafío en particular para poner este motor? ¿Viene con una caja CVT? ¿Por qué no con una manual? No, el desafío, bueno, el brand nos solicitó un motor turbo con una caja CVT de 7 velocidades, y el desafío de la adaptación es, bueno, como bien dice, montar un motor Fiat en un vehículo Peugeot. Es decir, los mayores desafíos, ¿dónde están? En las fijaciones, lo que es soporte motor, admisión de aire, línea de escape. Esos son los grandes desafíos. Después tiene especificidades que se van viendo en el paso a paso. Por ejemplo, la calibración del motor se adapta a lo que es Sudamérica. Bien, bien, interesante. ¿Cuántos kilómetros de caminados ha tenido este 208 con este motor? En total, con este motor, en varias subletas hicimos 950.000. Uf, para entender un poco entonces el laburo, ¿cuánto es que te llevó a vos y a tu equipo? Un millón de kilómetros. Un millón de kilómetros. ¿Y tiempo? Cuando digo un millón de kilómetros, es tanto en vehículo como en banco de motor. Bien. Y aquí hay 250 personas involucradas aproximadamente. Bien. Esto fue desarrollado plenamente con una fuerte base, un fuerte apoyo en el centro que tenemos en Betín. Ajá, bien, perfecto. Nosotros somos locales, somos focal dentro de la planta que se ensambló este vehículo. Te tengo acá. Te tengo acá. Me decís estos números, este tiempo que les llevó a desarrollo. Y te hago una pregunta que es un mito, viste, esto de ablandar los motores, que no es necesario, es necesario. No es necesario. Hoy, todos los componentes son low frisson. Esos que ya tienen. Son de bajo rozamiento. Ya no tienen esa condición de que tienen que rodar tantos kilómetros para que el motor esté ablandado. Pero sí, con el paso del tiempo el motor obtiene otras condiciones. Pero no es, ya pasó a ser mito. Bien, perfecto. Ya que te tengo acá, también te voy a hacer algunas preguntas con las que, cosa que nosotros siempre destacamos de un varo motor. Y en el capó, cuando tenemos esta, nosotros que siempre decimos que ayuda a absorber un poco lo que tiene que ver con el ruido. ¿Es correcto o estamos diciendo algo mal? No, es correcto. Ahí va. Es correcto. El motor, ya de por sí, es un generador de ruido, lógico. De ruido y en este caso, de vibraciones, como cualquier motor. Como te dije anteriormente, lo que te filtra la vibración son los soportes de motor. Se trabaja sobre ese filtrado, que es un caucho, para que absorba. Y lo que es el ruido al habitáculo, que es nosotros lo que nos marca más, es este insono que vos acabas de decir, más los insonos plancher. Están ahí, que es lo que te aísla el habitáculo del motor. Me encanta. Vos que tenés clarísimo de motores, me imagino que en tu auto no puede haber una falla de motor en cuanto a mantenimiento, ¿no? Me imagino que le prestás especial atención. No creo que va a ser como el dicho en casa de herrero, cuchillo de palo. Creo que no, estoy seguro. Y te tornás maniático por el momento. Ahí va. Como el médico, el médico sabe lo que le va a pasar si tiene un problema de salud. Y yo sé lo que puede pasar en un motor si no hago ciertas condiciones de uso. ¿Qué cosas crees que son fundamentales? El mantenimiento es esencial. Siempre respetarlo. El cambio de aceite y filtro es esencial en un motor. Bien. Es esencial. ¿Y el combustible? Y el combustible, yo lo que recomiendo es, normalmente en las tapas están preconizadas 1,28 octanos, y preconizo eso. Y más en un motor turbo. Más en un motor turbo. Más en un motor turbo. Derribame otro mito, si es así o no. Cuando vas a estacionar, dejar que el turbo, no apagar inmediatamente el motor, para que el turbo no siga girando cuando el motor está apagado. ¿Es así o no? El turbo normalmente entra en vigencia después de tantas RPM. En un momento de estacionar, el turbo está inactivo. Ok. Bien. Podés pararlo. Si esa es la pregunta. Bien. Perfecto. Lo que tiene que ver, ahora ya saliendo del 1.0, el 1.6. ¿Tiene correa? ¿Tiene cadena? Tiene correa. Muy bien, perfecto. También hemos hablado. Es un motor súper confiable. Ahí va. Perfecto. ¿Ese es un motor Peugeot? Sí, es un motor Peugeot y tiene mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo de mejora. Es decir, es un motor que ya, digamos, dentro de la jerga, no es la palabra obsoleto, tiene su tiempo, es un motor aspirado y la tendencia que hoy estamos teniendo en los nuevos vehículos es ir al turbo. Bien, perfecto. Perfecto. La última que te hago, para lo que tiene que ver con el mantenimiento de caja CVT, diferencia con una caja automática. La caja CVT, lo que es el aceite de caja, es perenne, no caduca. Bien. Pero lo que hay que prestar atención es que no tenga ninguna anomalía. En el caso de tener alguna anomalía en la caja, ahí sí, tendríamos que proceder a la reparación barra cambio. Pero no pasa. Tiene una súper confiabilidad. Ariel, sos un fenómeno. Gracias. Bueno, muy bien. Y creo que resta comunicar lo que todo el mundo espera. Para, para, porque dijiste que se lanza en agosto. Sí. Y van a convivir las versiones, o sea, la actual va a convivir con el nuevo, se reemplaza a San Juan. Es una buena pregunta, porque no es así, no van a estar conviviendo, salvo, no sé, que alguna concesionaria tenga alguno que todavía no vendió. Se vaya agotando el stock, digamos. Pero sí, exactamente. Así que no van a estar conviviendo, no es que va a haber una entrada de gama de la generación anterior, del re diseño anterior. O sea, Palomar está produciendo ya el nuevo 208. Sí, sí, sí. Sí, a todo gas, como dicen los españoles. Y tengo precios. Quieren saber, ¿qué piso puede más caro o puede más barato? Ah, el más barato. El más barato, sí. El más barato, bueno, la versión Active 1.6 manual, 5 marchas, 21.662.000 pesos. Es un buen precio para entrada de gama. Es un buen precio, así es. Sí, pues lo respetan, ¿no? Bueno, sí, esto responde. No lo digo por la marca, sino los concesionarios. Total. Bueno, esto corresponde a agosto, ¿no? Recordemos, precio sugerido, la marca en la que nos comunica, si después va a contestar el concesionario, si se cuenta con otro precio, no se la va a arreglar con nosotros. El que nos ve de Jujuy no es lo mismo que el que nos ve de Ushuaia. Totalmente, así es. El segundo, Allure, también, motor 1.6. A lo que no dije, es aspirado este motor. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno. Caja Manuel, por supuesto, 24.137.800 pesos. La misma pregunta de siempre, ¿no? Porque 800 y no me redondeas el número. Pero bueno. Luego, un escalón por arriba. La caja automática para este 1.6 de Sexta, 25.375.600 pesos. Y luego tenemos el Allure con caja manual, motor 1.6, pero con mayor equipamiento. Allure PK, 27.450.000. Y luego tenemos las últimas dos versiones. Allure PK con motor 1.0 y caja CVT, 28.298.900 pesos. Y la versión GT 1.0, CVT, 29.078.500 pesos. Entre 21 y 30. Entre 21 y 30. ¿Y ese GT tiene algo estético que haga alusión al GT? ¿Lantas de 17 pulgadas, por ejemplo? Oscuras seguro, ¿no? No, no son oscuras. Ah, ¿no? No, no, no son oscurecidas. No, la mía. No. Te diría que eso es lo más destacable porque no tenía llantas de ese tamaño la versión anterior. Tenía 15 y 16. Ahora tiene una opción de 17 que es para la opción GT. Sí. Bueno, ahora hay que ver cómo le va. Hay que ver. Sí. Sí. A ver. Dentro de algunos números interesantes de lo que es el mercado de hatch en Argentina. que, como sabemos y siempre lo decimos acá, ha sido comido por los SUV. Quizás no tanto como un segmento C, ¿sí? Pero el de los hatch compactos ha sido también deglutido por los SUV. Y en Argentina representa el 20% de las ventas. Decimos que el 208 dentro de la marca representa el 85%. Estamos hablando de un auto que tiene mucha demanda, que es muy importante para Peugeot y, por ende, tampoco lo va a poner a un precio que no sea... Igual estamos hablando de un hatch que no fue los que más se comieron, o sea, los sedán fueron los que más perdieron frente a los SUV, ¿no? Claro, claro. Pero encima ahora Peugeot en el mismo mes te va a lanzar un producto que puede morfarlo un poquito. Pero ya va a estar en otra escala de valores, me imagino, ¿no? Están en otra escala de valores que no la tenemos por el momento, pero por eso también... Pero sí imaginamos que va a ser por arriba de... La primera reacción que tuvimos es, bueno, no está tan mal el precio, ¿no? Entonces... Este 208 no parecería. O por lo menos no está tan desfasado respecto al 208 que se está dejando de vender. Exacto. Así que, bueno, ya veremos. Algo para destacar que la garantía sigue siendo de 3 años o 100.000 kilómetros. El mantenimiento programado cada un año o 10.000 kilómetros. Nos dijeron de la marca que hay algunos detallecitos de intervalos diferentes para el motor 1.0. Así que, nada. Esto es todo lo que tengo para contarles. Bueno, aguardamos a tener una unidad de prueba, entonces. Sí. Sobre todo el 1.0. Sí, claro. En breve. El más interesante a priori. En breve lo tendremos, así que recuerden, suscríbanse a este canal, denle like a este video, denle también me gusta, que es también like, pero suscríbanse y a la campanita para recibir la notificación cuando subamos un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!